Especialmente para ellos, y vamos a bailar Suena el sentimiento de cañambe El ritmo de sabor, cueros, 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 cueros Vamos a bailar con el ritmo de Ecuador en esa grabación que se llama Vamos, guitarrita Sonidero Latino TV Especialmente para ellos, y vamos a bailar con el ritmo de Ecuador Venga, especialmente para el Daniel Jockey Su pequeño Michel Y los héroes del Chapul de B Chamajo sin sentido, el famoso Coca El calabre, el pepe, el peto, el chavita Venga para allá y, y somos Joselín Hermanas Corte Para el Dai Y los Mickey Mouse Para todos los chicos malos de Azumet, el Manny Pecho, Dexter, Electro, Cielo Con el mazo grosso Yo siempre te enamoré Mami de Mami, Serica, Karina, Belito, Gaby Estefany La bella y Yasiel, Hermoso, Dalis Cristian y Zamora, la bella Monse Bani de Aparicio, Sapo de Samba La bella es china A las ocho Yo sueño a las nueve Muchos dicen los tres, dos, dos Decimos tres, dos, uno Primos Cholos, no hay ninguno Casper Sol, Espachuco Yanni, Yomi, Satanás, Nati Barri, Rial y los primos Cholos A su piedra Banalito del barrio de Jesús Sampai, Cholula El más sabroso Para mi patrona Esa noche, Mari Martínez Venga para mi hermosa, Lili Montrego Y Tania Detente se maluca Para chamacos y sentidos El famoso Coque Calaver Valdefe, Beto, Chamita Valendais El más sabroso Ani, Manana, Selly, Elegidos, El Copete Para la banda de los jóvenes, San Miguel Y mi compadre, El Copete Sabrosa, Lili, Chica y su esposa, Brendita Vale Calleja, Somor, Carina El más sabroso Ese pollito, Somor, Sandra Y los muertos de la magosha Esa noche, Palpiraña Y Tana Un amor Negros, Salces, Seca El vampiro Vale el rover Venga para el genio, llena el cielo Negros, Salces, Seca El más sabroso Hermanos Vázquez, Max, Chacha Charlie, Hermanas Vázquez Carilla, Estrellita Para Toby, El Presunto Torre 5 de Mayo Yo soy hija de la magosha De la magosha De la magosha Para Cogedros Dinasia Rojas El señor De mi amigo Sabonido Aguasanta Tumba, Chicha Jerry, Juanito Ande Chicha, Bonita Marta Rula Esculón El Chocolomito Para el gato La banda sabrosa Bien, 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 bien Para el tractor del becky Y todos los chocos jugados Hasta el norte del Ecuador Lundi, Tuk, Lundi, Manía Chiquilichigo Forever Dios en Gachito Chicharo Vamos, Peter, Rujo, Yasmín Digo Boxer Bufo, Locote Roberto Pequeños Dorante, Strix, Sexy, Manía Van la Burra, El Escro Lobito y El Írico Esa noche La Lupita Sancera Sobrino Sancero Señor Dabia Digo, su pequeño Diego Samoray de Aguasanta Su pequeño Max Guilla, Somar, Somuri, Bontuba, Cheneque Homila, Pelusal, Ceseco Samor, Cari La doblece La banda sabrosa El amor me ha dejado Para el chupán y los vagos de la tres Un poquito me demoro Mi amor me ha dejado traicionar Suena, Suena, Guitarrita Pega Para Patatas, Chuletas, Primo Treta de Choneca Para Vigilancia, Aragón, Breiko Para Exo, Rote Olevese Primoz, Conga, Fini, Chingu Para Cucho, Kika, Galleta Samoray de Aguasanta El más sabroso La muerte me sigue, la virgen me cuida Seré sonidero Hasta que Dios lo decida Chabaco, Sincerido El famoso Cojita 97 El Calabre, Bebé, Beato Y el Chavita El increíble sonido, Samurá Gózalo, hermano Van Tomate Arriba El Coro El Gabino Palma Primo y hermano Madrid Quiero verla Ahí está Palma Van el Chabaco, Junior Azagala Y los únicos del Carmen Van Lupita Peralta Y Paquito El audio El audio La música Y el sabor ¡Eres mío! ¡Sabe! ¡Vamos a bailar! ¡Venga el sabor! El más sabroso Sabe el sabor El más sabroso Rova mi negro dueño El Barrio de la Luz El Más Sabroso El Más Sabroso Pado Dalí, Ceri, Cacari Esteban y Gaby Benito Vega para Jazz Y Timami, Semami Esa noche para Tatila Y las chicas superpoderosas Para el Gato, su amor a la vez Su mamá Doña Elo Su papá Alcaras Esa noche Para su canal de cumbias Colombianos de San Mayú El Más Sabroso Desde el Barrio de Channenestra Desde el Barrio de Channenestra Para el Brutus y su pequeño Edgar Siempre adictos al Miguel El Más Sabroso Conce Pique, Miquemania Vinos de la zona azules, famosos tazos Para Miguel Alegüero, Nativo John Benón y Pilo El Piraña, Somordana, Negros del Ceseca El Tazo Y los Filos El Más Sabroso Yaza, La Banda, Pacheca, Billeteros De Angelópolis De la Bandita, Lupita Hidalgo Gigas de Sabona, Famosa, Isabel Darivero, Alba, Sobrinos, Salceros ¡Venga, grito! ¡Eh! 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 Miguel Garelli Ángel Garelli ¡Bronce! Y el pequeño Polín El Más El Más El Más La UNA DE LAMPA ¿Cómo dice? La UNA DE LAMPA Ese baila Chameco Locos Santo Tomás ¡Chau! La UNA DE LAMPA La UNA DE LAMPA ¡Eh! La UNA DE LAMPA Chicha, Marta, Billeteros, Angelópolis Rula Azulón La Tierra Maldita ¡El Más Sabroso! Dice Todos los chamangos parranderos El Yoyo Marcos Huynh, El Beto, El Bando, El Pequeño, Brian El Tazo ¡El Más Sabroso! Ese tanque El Cacho, Lombo de Sabrosos La Banda y Cogelona Son Azul ¡El Más Sabroso! ¡Chau! ¡Ese Miguel, ese perro! ¿Cómo dice? ¡Ese refejo! El Chicano ya el sabe Desde el Abuelo El Zatán Mi compadre Raider ¡Ese es mi tupo! ¡Tolos Giovannes y mi compadre! ¡El Cometes! ¡Venga! ¡El Más! ¡Solo quiero escuchar! ¡Fuerza 114! ¡Samor Normita! ¡Pongo Jomo Bello! ¡Samor Barret! ¡Mecánico de Subtas! ¡Tolos Chulos delante! ¡Chocolobitos! ¡Un pequeño Axel! ¡Gate! ¡Samor caro! ¡Cogetos de Nacerroja! ¡Saramostro! ¡Ema Chicharrito! ¡Saganso! ¡Tolos chamacos! ¡Reventes! ¡Casi otra! ¡El Más Sabroso! ¡Para el Tío! ¡Y el Caio! ¡Eno se aguanta locos! ¡Mañigrani! ¡Huevo y Sobella! ¡Ale! ¡Cuatro patrácicos! ¡Vanidosas de la cumbia Angie! ¡San Isidro! ¡La Colonia de las Mojadas! ¡El Más Sabroso! ¡Vamos a hablar! ¡Buenas que caminamos! ¡Dios por delante! ¡Yo detrás! ¡Hombres de la suerte! ¡Billeteros! ¡Y angelópolis! ¡La Maldita Lupita! ¡Es Tango! ¡Es Rola! ¡No la mandan el sabor! ¡Sus chicas del sabor! ¡Isabés! ¡Dari Vero Alba! ¡Siebra con Miguel! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Te voy!